Bueno, el Hospital Santa Isabel tenía la primera dificultad que no tenía terrenos. Esta sede fue construida en el antiguo parqueadero porque se acuerda la comunidad que primero era un patio grande, una sala de esperas inclusive en la zona pues fuera del hospital y una pequeña zona donde se atendían todas las urgencias del municipio. Después vino la dificultad del dinero. Este proyecto se logró con recursos del departamento, del municipio y del hospital. Luego tuvimos otra gran dificultad que los recursos del hospital eran a través de un préstamo y siempre pensábamos que el préstamo estaba desde el 2015. Cuando llegamos a esta administración vimos con gran preocupación que no existía el tal préstamo, ni siquiera estaba incorporado en el presupuesto del hospital. Entonces claro, cuando entramos ya teníamos un déficit de más de 400 millones de pesos. Logramos a través de la gestión de nuestro gerente Oscar y la junta directiva a la cual encabezo y dos los agradecimientos lograr continuar la obra con recursos propios. Fue una misión titánica debido a que no teníamos los recursos del crédito y nos tocaba terminar la obra. Fuera de eso nos tocó concertar con el contratista, porque se le debía ese dinero al contratista e inclusive amenazó con demandar al hospital Santa Isabel. Logramos pagar con recursos propios alrededor de unos 380 millones de pesos. Hoy solamente le debemos al contratista 70 millones de pesos y tenemos un hospital viable, sostenible y financieramente muy bien. Bueno, hicimos un gran esfuerzo, como lo decía, financiero, nos apretamos en el presupuesto, logramos bajar algunos gastos que tenía la ESO Hospital Santa Isabel y logramos así armonizar nuestro presupuesto, con gran esfuerzo, con una gran austeridad en el gasto, pero sin descuidar el servicio. Lo decía, estuve, hemos logrado inaugurar unas urgencias que valen más o menos 900 millones y que después, posteriormente, logramos a través de la gestión con el Departamento de Antioquia lograr 200 millones para su dotación. Es un gran esfuerzo que hicimos, es un gran logro para San Pedro de los Milagros y es un gran ejemplo de austeridad y buen manejo del presupuesto. Bueno, todo en el sector salud que se pueda hacer, yo creo que es loable. Queremos que San Pedro tenga un buen sistema de salud, un buen hospital, unos buenos espacios para que la gente pueda acceder a los servicios de salud. Yo creo que nos faltó solamente un poquito de planeación en el tema de los recursos. Porque cuando llegamos, como te digo, no los teníamos completos. Pero logramos estabilizar el presupuesto de la ESE, logramos conseguir recursos, logramos con esos recursos propios que fuera una realidad este sistema de urgencias nuevo. Yo creo que ya lo tenemos, yo creo que es un bien para el municipio y no mirar atrás y no mirar para adelante. Saber que tenemos ya otro compromiso, es conseguirnos los nuevos recursos para terminar la dotación de urgencias y como lo decía ahora, nuestro propósito es que tengamos un nuevo parqueadero y la ampliación del hospital en la parte de atrás. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recurriendo a estamentos del orden nacional, departamental y con el esfuerzo del municipio. En este momento el municipio de San Pedro hace un gran esfuerzo entregándole los contratos todos. Detención al Hospital Santa Isabel. No tenemos ningún servicio de salud por fuera del hospital, mientras algunas alcaldías contratan por fuera del servicio. No, queremos que nuestro hospital sea público y que los recursos nuestros sean bien dirigidos y en el hospital creemos que están bien. Bueno, no se escapa al Hospital Santa Isabel al tema de la crisis. Las EPS nos deben bastantes recursos. ¿Qué hemos logrado? Hacer acuerdos con dos o tres EPS. La que más nos debe en este momento es Comeva. Entonces hemos logrado a través de una negociación que nos dieron unos recursos hace un mes, pero nuevamente se volvieron a atrasar. En este momento tenemos un debido cobrar entre las EPS de 800 millones. O sea que el hospital actualmente no tiene ningún tipo de deudas, no tiene demandas y tiene un debido cobrar de 800 millones a la EPS, lo que nos da una tranquilidad y una seguridad para que nuestro sistema de salud sea estable.